No te quedes sentado, no, no, no Mueve la cintura, sí, sí, sí Venga a derivar por mi ritmo Y cerrando los ojos, escuchando mi canción Gózate mi rumba, gózate mi fiesta Gózate mi rumba, gózate mi fiesta Y el fuerte repara y se olvida la pena Estápame la botella que aquí se va a beber Gózate mi rumba, gózate mi fiesta Renda la boca que aquí se va a padecer Y el fuerte repara y se olvida la pena ¡Gracias!